¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en medio de una partida épica de nuestro videojuego favorito, bien sea en una consola o en un PC Gamer, y sufrimos un corte de energía? Podemos poner en riesgo nuestros dispositivos electrónicos, nuestra información, nuestra partida, y esto es realmente un desastre. Para solucionar este problema, tengo acá la batería de respaldo Back UPS Pro Gaming de la marca APC. Te voy a contar sus principales características y funciones. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque juntos vamos a descubrir una forma de conocer el consumo de los dispositivos electrónicos conectados a esta UPS. Cuando abrimos la caja de la UPS, lo primero que nos encontramos es esta guía que debemos seguir al pie de la letra. Debemos seguir estos pasos para conectar la batería. También trae en su interior el manual de instrucciones. También trae este cable que es muy importante, este lo vamos a utilizar al final del video. Es un cable LAN a USB, vamos a utilizarlo para descubrir el consumo de nuestros dispositivos electrónicos. Acá ya tengo la UPS lista para instalarle la batería. Es lo primero que debemos hacer cuando la desembalamos de la caja. Esto es muy fácil, sencillamente oprimimos acá, sacamos esta tapa. Inclusive creo que no hay necesidad de sacarla completamente. Ella trae un cable rojo acá suelto. Este cable lo podemos conectar acá directamente sin necesidad de sacar la batería. Aunque si se nos dificulta un poco, halamos estas pestañas. Podemos pedir ayuda de alguien, halamos estas pestañas y halamos la batería y hacemos la conexión. En este momento ya está conectado el cable rojo de la batería. Cerramos y ya tenemos lista nuestra UPS para entrar en operación y conectarle los dispositivos. Esta batería de respaldo UPS nos entrega una onda sinusoidal con una salida interactiva en línea de 1500 voltios amperios y su equivalente en vatios es de 900. Una potencia muy alta para un equipo tan pequeño. Está diseñada para entornos de juegos, entornos gamer, bien sea de consola o bien sea PC gamer. Pero aquí entre nos yo creo que esta UPS también la podemos utilizar en entornos del hogar y también en entornos de oficina. Vamos a poder guardar nuestras partidas o lo que estemos trabajando en ese momento y de esa manera vamos a tener tiempo de guardar o de apagar nuestro computador o nuestra consola. De esta manera evitamos perder información, perder datos, que nuestros equipos se dañen o se puedan quemar. Y tenemos una protección de nivel profesional para todos nuestros dispositivos electrónicos que sabemos que es una gran inversión, es algo que nos cuesta mucho conseguir y pues ante una falla de servicio eléctrico, que se nos queme un disco duro, que se nos queme la consola o alguna parte delicada de nuestra PC gamer. Si nos acercamos un poco al panel principal, vemos que tiene una pantalla LCD interactiva con este reactor circle que cambia de color para alertar sobrecargas, caídas o también nos anuncia la energía restante. Esta iluminación LED ambiental RGB puede ser personalizable, permite adaptarse al entorno de juegos, a la habitación. Por ejemplo, aquí yo estoy encendiendo y le voy a cambiar el color, lo estoy personalizando. Estoy en morado, blanco. Aquí estoy cambiando los tonos y la parte trasera también cambia de color. Voy a encender la UPS, dejo oprimido el botón. Ahí está arrancando, está encendiéndose. Ella hace un chequeo inicial, muestra que ha habido tres eventos y en este momento ya va a quedar encendida. Aquí nos muestra la batería que tenemos disponible. La carga, yo en este momento no tengo ningún dispositivo conectado en la parte trasera. Aquí podemos silenciar las notificaciones, es decir, que no nos haga ruido, que no nos anuncie mediante un pitido, pero lo mejor es tenerlo activo. Aquí podemos ir verificando, por ejemplo, que nos da 180 minutos en este momento. Tenemos una carga de 0 vatios, no tengo nada conectado, o 0 voltios amperios. El porcentaje de carga, el voltaje de entrada, 128 voltios y la frecuencia de entrada, 60 Hz. Acá también en la parte posterior tiene iluminación LED en donde se encuentran los puertos. Esto es para facilitar la conexión de los equipos. Digamos, si estamos en un entorno algo oscuro, entonces esta lucecita LED nos ayuda aquí a conectar los dispositivos. Y esa luz LED también la podemos controlar desde el botón principal. Podemos cambiarle los colores. Acá podemos ver las 10 salidas que tiene la UPS, 6 de las cuales, desde aquí hasta acá, estas 6 salidas tienen respaldo de batería y estas 4 salidas adicionales solo tienen protección contra sobretensiones. Aquí en la parte trasera también tenemos un disyuntor, es un botón, un breaker, que tiene un interruptor térmico y lo que hace es que cuando hay una falla en el sistema, se dispara y aquí oprimimos para restablecer fácilmente para que vuelva a su operación normal. Acá vemos dos puertos de línea de datos, o sea, puertos LAN, una entrada y una salida. Estos puertos de datos de 1 GB están protegidos contra sobretensiones y también vemos dos puertos coaxiales, una entrada y una salida, también protegidos contra sobretensiones. Aquí también vemos un puerto de datos, que ese lo vamos a ver a continuación para que funcione. Acá en la parte frontal tenemos tres puertos de carga USB, tenemos dos puertos USB tipo A y un puerto USB tipo C de 5 voltios y 3 amperios compartidos. Bueno, y además de todas estas espectaculares funciones que tiene esta UPS, quería contarles que tiene AVR, este AVR es Automatic Voltage Regulator, un regulador automático de voltaje, lo que permite es que se corrijan las fluctuaciones de voltaje o de tensión, bien sea que la tensión se eleve o se baje. La UPS mantiene un voltaje constante y esto es lo que también ayuda a proteger nuestros dispositivos electrónicos, todo lo que tengamos conectado aquí. También es compatible con el sistema PFC activo, PFC es Power Factor Correction, que lo que permite este sistema electrónico es una corrección del factor de potencia y lo que hace es aumentar la eficiencia de la UPS. Y como les comenté al comienzo del video, esta UPS tiene un plus que no todas las UPS tienen, si vemos este cable, es un cable de red, un cable LAN, cable LAN a USB, este cable lo vamos a conectar aquí en la parte trasera, en el puerto de datos y lo vamos a conectar a un computador y vamos a ver para qué sirve. Conectamos el cable de datos que viene en la UPS, en la caja, lo conectamos aquí a este puerto de datos y el otro extremo lo conectamos al computador. Vamos a Google y vamos a escribir APC PowerChute. Vamos a darle clic aquí. Vamos a ingresar aquí, miren que abrimos PowerChute Personal Edition. Este es un aplicativo. Aquí lo encontramos, le damos clic aquí en descargar. Aquí tenemos la aplicación descargada, PCPE, le damos doble clic y la vamos a instalar. Aquí nos aparece el asistente, le damos en siguiente, acepto las condiciones, le damos nuevamente en siguiente y les va a aparecer aquí en el menú PowerChute Personal Edition. La abrimos, le decimos que sí y acá nos va a abrir la aplicación donde podemos configurar muchas cosas importantes. Aquí podemos ver el rendimiento de la UPS, nos muestra los sucesos. En este momento no nos muestra cortes de energía, ni subtensiones, ni sobretensiones, ni ruido. Podemos ver el estado actual de nuestra UPS. Aquí nos muestra la tasa de uso de energía, la carga restante de la batería, el estado actual que está cargando y acá en esta barra inferior vemos la carga de respaldo hasta 900 W. Esta barra se va llenando. Aquí podemos ver el uso de la energía y acá está lo que les prometí al comienzo. Aquí podemos cambiar el costo de la energía. En mi caso, acá en Colombia, en la ciudad donde vivo, el costo del kilovatio hora es de 611.46 pesos. Yo lo configuro y acá, pues en el transcurso del mes, o de la semana, él me va a ir indicando acá, tarifa de la energía eléctrica. También nos muestra para los que nos gusta el medio ambiente, la tasa de emisiones de CO2 que estamos produciendo. Aquí podemos activar las alarmas de respaldo. Entonces, este es el aplicativo donde podemos ver nuestros consumos, donde podemos hacer un monitoreo en tiempo real. Otra cosa bastante útil en esta UPS. Como pudieron ver, este equipo tiene unas especificaciones y características bastante premium. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que tengan mucha más información, para que sepan dónde pueden comprar esta UPS. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like. Y si quieren ver muchos más videos de unboxing, reviews, trucos, tips, tutoriales, reseñas de productos y mucha información de tecnología, bienvenidos a mi canal. Yo soy Julián García y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.